Le puedo hacer una... Le puedo hacer una preguntita nada más, somos de un programa periodístico, somos jóvenes. Buen día, pero sin comentarios. Le puedo hacer una pregunta, yo no soy de ningún partido político, soy periodista nada más. Le puedo hacer una pregunta nada más. Los hombres que la justicia determinó como los responsables de un genocidio, hoy, son simples ciudadanos. Los hombres caminan entre nosotros como espectros, mantienen un perfil bajo y tratan de pasar inadvertidos. ¿No puede saber quién es usted? ¿Eh? ¿No puede saber quién es usted? Soy periodista. Tengo credencial. ¿Eh? ¿Usted no estaría dispuesto a darnos una entrevista para contar parte de la historia desde su punto de vista? No, gracias. ¿No? Disculpenme, quiero decir que no. Si queremos contar parte de la historia desde su punto de vista, vamos a hacer una entrevista para poder aclarar algunas dudas que tenemos. ¿Empieza a decir que no? No, 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 no tengo una cita con la entrevista, perdón. Nosotros tenemos 25 años. Queremos saber nada más. Queremos saber nada más. ¿Puemos esperarlo? Y después nos contesta. ¿Eh? Venga, mamá. Pero ¿Usted nos daría una entrevista? No, mamá. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! En este zoo sí vamos a tener comentarios. Buenas noches, bienvenidos al zoo número 69. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, Juan. Bienvenidos a todos. Antes que nada, felicitaciones a Javier Ruiz y a Federico Osores, productores de zoo que hicieron la guardia y por los cuales tenemos este material. Dos de los máximos responsables de la dictadura están libres, están impunes. Uno va a comprar el pan, otro va al dentista. Parecen vecinos cualquiera, parecen buenos vecinos. Hoy en Zoo vas a tener el testimonio del presidente de la nación, la persona responsable de estos indultos. Y nos va a contestar si es posible pacificar por decreto. Nuestros teléfonos son 535-2020-535-2222. Si querés comunicarte con nosotros vía internet, zoodigital.com. La primera parte del informe tiene que ver con el comportamiento de los medios durante la dictadura. Los canales eran estatales y estaban intervenidos. Había una orden del proceso que no dejaba publicar información que no fuera oficial. El diario Buenos Aires-Geralt entendió que un avias corpus judicial era un documento oficial. Entonces empezó a dar a conocer los avias corpus y por lo tanto empezó a dar a conocer información sobre desaparecidos. Frente a amenazas, bombas en los teléfonos y periodistas desaparecidos, hubo medios que transaron. Otros plantearon la resistencia desde el humor y la inteligencia. Hubo un número de la revista Humor que fue secuestrado de los kioscos. Uno de la revista de la semana que también fue sacado de los kioscos. Y uno que ni siquiera salió de la editorial. Primera parte del informe de la semana de Soho, cómo se comportaron los medios durante el proceso. Los medios fueron muy claramente advertidos desde el principio del 24 de marzo, después del golpe, de que iba a haber censura. Los diarios, ¿no? Por ejemplo, los diarios siguieron manteniendo su total independencia. ¿Que lo podían publicar cualquier cosa los diarios? Sí, 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 sí. Yo doy fe de eso. Nuestros editoriales, que son todavía bilingües, era lo único que mucha gente podía leer. Lean todos los titulares y si eso no es libertad de prensa, yo pregunto en qué consiste la libertad de prensa. El noticiero 60 minutos dependía del Estado. Es decir, de la Junta. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Y el noticiero 60 minutos, digamos, era exitista. No le digo que no. Si usted quiere, se lo acepto. Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido, escalón por escalón. Yo no mentí jamás porque no tuve oportunidad de mentir. Porque si con una mentira, en cuanto periodista, yo ayudaba a que Argentina ganara la guerra y no muriera nuestros soldados allá, yo me hacía responsable de la muerte de Gardel. En 1978 salió a la venta el primer número de la revista Humor, un medio quincenal que bajo la pantalla de inocentes chistes, ofrecía una de las más importantes resistencias periodísticas que tuvo el proceso. Entre el 82 y el 83 fue la revista que más vendía en la Argentina. Lleva a vender 330.000 ejemplares. Nos atrevíamos a hacer algo que no se hacía en el país, que es reírnos del poder. Pocos hombres públicos han recibido esta clase de homenaje como en el que en este momento contributamos a este señor en la vida, caballero del mar, amigo cabal. Había límites que no se podían transgredir a menos que uno estuviese dispuesto a arriesgar su vida y la de los periodistas que estaban trabajando en ese momento. Y yo creo que lo que nosotros hicimos fue manejarnos exactamente en la cornisa. Una cosa que hizo bien Humor fue darle espacio también a periodistas serios, críticos del gobierno. Hasta publicamos investigaciones que no se atrevían los medios serios. La gente que se hartaba de ir por las comisarías, por el Ministerio del Interior, por las otras redacciones, le decía a la gente, no, nosotros no podemos publicarlo, no se puede, usted sabe cómo viene la mano. Pero lléveselo al diario de los ingleses, esos son tan locos que se lo van a publicar. Las mujeres y los hombres que sienten el país tienen un lugar en la Argentina que queremos. No lo olvide, usted es un argentino de hoy y es protagonista. El único compromiso que teníamos nosotros era con decir la verdad. No siempre la pudimos decir, esto también es cierto. Sería una tontera querer elegirnos ahora, digamos, como héroes de la resistencia contra el proceso. No fue un gobierno que condicionó a los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social se dejaron condicionar solos. Hubo amenazas. Teníamos habitualmente un falcón en la puerta de la redacción. Cuando salíamos nos pedían documentos. Nos invitaron a almorzar a la casa de gobierno, a Cox y a mí. Y en ese momento me dijeron, dejate de joder o te la damos. En la guerra de Malvinas, los medios se sumaron al triunfalismo general y casi ninguno fue capaz de ofrecer información confiable. Este extraordinario testimonio es mucho más que un documento periodístico. Cuando publicamos la foto del hundimiento del Belgrano, tuvimos que convenir con los militares argentinos que no la podíamos dar, tuvimos que aceptar, que no la podíamos dar única, como una foto única en la tapa, porque para los militares esto era la aceptación de una derrota. Todos teníamos la misma fuente, esto es que prácticamente todos decíamos lo mismo. Nadie le puede contar nada ya. Usted lo ha visto y lo ha oído. Los empresarios que apoyaban publicitariamente las publicaciones nunca apoyaron una revista como Humor que vendía 300.000 ejemplares. No teníamos avisos. 12 de nuestros grandes avisadores fueron amenazados y no volvieron, los perdimos. Neustadt tenía sus revistas llenas de avisos. Yo creo que hubo periodistas que me atacaron pero en una forma tremenda y que hay que... Sí, Neustadt y Grondona, que apoyaron a la dictadura y que me atacaron en forma sistemática. ¿Sabe lo importante de esto, doctor Aleman? Se lo sabe mejor que yo. Es un problema de credibilidad. Y yo tengo la sensación que lo está escuchando esta noche. Y un poco hoy lo dijo esta mañana el General Sogaray. ¿Sabe que con usted, la conducción económica, lo que usted dice que no va a pasar, no va a pasar? Hoy hablan de democracia. Yo recuerdo que Grondona quería sacar los tanques a la calle. Pedía. Y que hoy bajan líneas sobre lo que es la democracia en el país. Lo dejemos ahí. Dios, qué suerte tener 27 años. ¿Quién resiste un archivo en la Argentina? Obviamente para este informe sobre medios intentamos contactarnos con Neustadt y con Grondona. Neustadt nos dijo que no porque no quiere hablar más del pasado, porque quiere hablar del futuro y del amor. Y Grondona, después de perseguirlo durante dos, tres meses, en la noche del Martín Fierro me dijo que no por un palo que le pegamos el año pasado cuando hicimos un informe sobre medios y cuarto poder, en el cual criticamos la presencia de Checolás y de Bravo en su programa. Al compararlo con Mauro Viale, hago una autocrítica yo del show del año pasado, nos olvidamos de algo importante que pasó en hora clave la temporada pasada. En un horario central, jueves a las 22 horas, quedó clarísimo que en la Argentina, con un torturador y un torturado, no hubo dos demonios. Hubo un solo demonio, que fue una dictadura genocida, que llegó a mandar a chicos a pelear una guerra que estaba perdida antes de que empezara. Y el demonio está impune, camina por las calles. Eso hoy nos hace preguntarnos dónde está el verdadero poder de la democracia. ¿En los votos, en las armas o en la guita? Yo creo que en los votos, y creo que a medida que vayamos votando y ejerciendo ese poder democrático de pueblo, solo vamos a ver mejor qué vale nuestro poder y a quién se lo damos. Se dice que el poder es la impunidad, que el poder es impune. En estos últimos tiempos nos dimos cuenta que la impunidad no es eterna, y que el mejor amigo de la impunidad es el no te metás, el ignorar la historia y el que vengan de afuera a solucionar los problemas nuestros, compartidos, que aún sangran, y van a seguir sangrando hasta que no se cierre una herida, hasta que no acabe el odio. Por eso, hacemos este programa sobre lo que nos dejó la dictadura militar, con el respeto por los muertos y con el dolor y la bronca compartida con lo que estamos vivos. Bienvenidos al ZO. Nuestros teléfonos son el 535-2020, 535-2222. Si se quieren comunicar con nosotros a través de la internet, lo pueden hacer a zodigical.com. Llegó el momento del Rompe Tradiciones. Él es uno de los mejores músicos argentinos. Tocó con Pat Metheny y fue el primer argentino en ganar un Grammy. Formó parte de Serú Girán, que también soportó la censura del proceso. Se llama Pedro Aznar y es nuestro Rompe Tradiciones esta noche. ¿En qué momento aparece el proyecto Serú Girán en tu vida? Yo era un niñito, en realidad. Tenía 18 añetes. Serú es como los Beatles en la Argentina. Nos dimos cuenta tarde, te diría, del éxito que tenía el grupo. Pero para nosotros era, qué sé yo, los muchachos, la banda, qué sé yo. En eso había como un clima un poco de inocencia y tal vez en eso se parezca a los Beatles, que eran cuatro pibes de una ciudad chiquita, que de golpe hicieron plup. ¿Cómo se manejaban con Serú y las letras y la censura y en la época de los milicos, decir las cosas que tenían para decir? En esa época, no solo nosotros, todo el mundo tenía que estar en esa cuerda floja, entre qué podías decir, qué no podías decir, a pesar de no figurar directamente en ninguna lista negra. ¿Qué pasó con Peperina? ¿No tenía web para la oficina? Era como hacer una broma, como decir, sí, todos sabemos que hay censura. Bueno, hagámosla evidente. ¿Y cuando recibías la invitación para estar en el Pat Mastani Group, qué pasó? Ah, sí, me voló la peluca, no pude creer. Ganamos tres Grammys con ellos. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo la música de una película que se llama Cómplices. Los protagónicos va a tener Oscar Martínez, Jorge Marrala y Leticia Brediche. ¿Me parece a mí o a lo largo de tu carrera hiciste cien? Gracias por ver el video. ¿Qué no escuchábamos, Peperina? Pero me estoy acordando que en ese mismo disco había una canción que se llamaba Alicia en el País. En aquel momento lo viví con mucho temor, con mucha impotencia, con mucha rabia, con mucho resentimiento naturalmente. Pero después con el tiempo también uno valoriza la conciencia de lo que había pasado, de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, el balance es un poco primitivo y esquemático, pero eficaz. Estoy vivo. Me gustaría decir, lo más adultamente que pueda, que en todo esto que digo no hay nada de ánimo de venganza. Me gustaría poder decirlo. Y sin embargo, reconozco que dentro mío sí hay una mínima necesaria cuota de necesidad de venganza. Yo de poder hacerlo me vengaría sin ningún tipo de pudor. Estás viendo eso, el informe de la semana de hoy es ¿Qué nos dejó el proceso de reorganización nacional o la dictadura? Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Lupi estuvo prohibido? Lupi fue parte del grupo de gente que se tuvo que ir a partir de 1975, huyendo. Pero bueno, Lupi tuvo la suerte, él un poco lo decía, ¿no? La suerte de sobrevivir a esto. Hay gente que no sobrevivió y que el exilio, concretamente el caso Luis Politi, un actor muy bueno, que el exilio lo mató. Bien. Es cierto que, pasando de lo tema, ¿es cierto que te llamaron de una cadena latina de videos para hacer un programa de cine? Bueno, lo leíste en un diario, ¿no? Yo no dije, bueno, esas cosas pasan. Felicitaciones. Vamos a hablar del cine que se hacía en la dictadura. El cine que se hacía en la dictadura se dividía en... Ni siquiera se dividía, básicamente era cine de entretenimiento. Parece que desde algún lugar del poder querían que todos estuviéramos muy hipnotizados, como viendo películas de superagentes, digo. Una cosa por el estilo. Bien, vamos a verlo. Tiempo de la carpa del amor de los paraguas asesinos y de los marineritos héroes. Entre 1973 y 1976, el gobierno peronista dejó que la censura se relajara y muchas de las cosas que se empezaron a ver no se veían antes. ¿No es la caña, Carlos? Caña quemada, Carlos Gardel, dulce. El público iba en toneladas al cine y una película como Juan Moreira podía llevar más de un millón de personas. Era una época de mucha industria. Había productoras que hacían tres, cuatro películas por año. Pero marzo de 1976 trajo un golpe y se hizo de noche. Los militares dominaban el cine y la censura. Actores y directores prohibidos escaparon, pero otros siguieron filmando. Toda la familia, digamos, fue amenazada. Tuvimos la posibilidad de irnos, no nos quisimos ir. Y acá hacía películas para chicos, con otro nombre. Había que trabajar. Y la única manera era haciendo películas de entretenimiento. La razón principal era comer, claro está. Mario Sábato decidió dirigir varios films de la serie de los superagentes. Con Tiburón, Delfín y Mojarrita, un grupo de espías. Pero ser agentes en una época donde la policía era sinónimo de tortura y desapariciones no era nada fácil. Bueno, los guiones prácticamente no existían. En general, no nos gustaban los guiones. Entonces, no le dábamos mucha bolilla. Hacíamos unas, yo hacía unas 10 páginas. Y salíamos a filmar con 10 páginas. Y sucedían las cosas ahí. Muy pocas películas aposaron frontalmente al gobierno militar. Pero hubo una que nos quiso mostrar que los uniformes verdes y el mundial eran lo mejor que nos había pasado. Estas multitudes, delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado. Es posible que haya dicho eso, pero no lo recuerdo en detalle. Nunca la vi la película de ese proceso. Los argentinos éramos, en la pantalla, derechos humanos. Que nadie se sienta derrotado o marginado. Algunos directores pasaron de hacer films populistas a rodar películas que parecían apoyar al régimen. Esa película sí reconozco que fue fuera de tiempo. En ese momento no se podía hacer esa película. Para 1981 las cosas habían cambiado. Y en ese momento llegó una película que hizo temblar al gobierno. El tiempo de revancha es la historia de un hombre que finge ser mudo para ganarle un juicio a sus patrones. Pero tiene tanto miedo que decide no hablar nunca más. Se empezaba todos los lunes y todos los jueves se paraba porque a Lupi le daban, estaba prohibido. Entonces un día decían que sí que podía, al otro día decían que no. Bueno, era una cosa muy, muy caótica. La película llegaba a mostrar cómo tiraban a alguien muerto de un Ford Fan. Un coche que la policía solía usar para los mismos fines. Eso no estaba en el guión. Eso lo tenía Adolfo en la cabeza y lo agregó. Bah, no lo agregó. No estaba puesto en el guión. Tiempo de revancha contó la historia de un hombre que decidía no hablar en un país que guardaba silencio y no quería escuchar. De todas maneras era una época donde te confundías mucho. ¿No estaban cagados en las patas ustedes con la película? Uno es muy inconsciente, ¿no? Por eso se cine. Otros tiempos. Les recuerdo a nuestros teléfonos 535-2020-535-2222. Si se quieren comunicar con nosotros a través de la internet lo pueden hacer a sodigital.com. Llegó el momento de presentar las frases de la semana. Lo dijeron sin ponerse colorados. Talía, piensa en la carrera de monja. El chavo que quiera conquistarme primero tendrá que gustarle a Yolanda, mi mamá. Seguro que Yolanda también es la que aprueba los discos, ¿no? Bernardo Neustad. Nunca hice un cheque en mi vida. Siempre te encargaste de cobrarnos. Moria Kazan. Habla sola. Soy mi amiga y mi terapeuta. Los fines de semana también hace de hermana y de mascota. Juan Collins a los 65 años. Sigo esperando a mi príncipe azul. Apurate, negrita, que en cualquier momento... Tenemos mensajes en el 535-2020-2222. Luis de Lanús, de 54 años, me indigna escuchar esos dos taraditos que conducen el programa. En estos momentos deberíamos pedirle por favor a los militares que vuelvan. Opiniones. Carmen, de 42, de Capital, nos dice... Tengo dos hijos y estaría orgullosa que sean como Videla o Macera. Zulma, de Delviso. Agradezco este informe porque ayuda a mis hijos a ver lo que no les enseñan en el colegio. Adrián, de Entre Ríos, tiene 34 años y nos dice... La historia tiene que ser contada de las dos campanas. Este informe muestra solo una. Mariana, de 21, de La Plata. Videla, más que al dentista, tiene que ir al neurólogo. Y no le van a encontrar nada. Roberto de Caballito, tiene 27 años, dice... La democracia sacó a la calle a los que ustedes llaman demonios. Así que, si son democráticos, hay que bancársela. Nos lo bancamos diariamente. Muy bien. La línea está abierta hasta la medianoche. Estás viendo Zoho. Esta es la segunda parte del informe sobre la dictadura militar. ¿Qué nos dejó el proceso? Y ahora sí, nos vamos a ir a la pausa con Diego Capusoto, que salió a repartir preservativos con Carla Chumonti. La semana que viene, Zoho se mete con el culto a Satán. Una filosofía con seguidores en todo el mundo. Desde Estados Unidos, los máximos representantes en la tierra de la iglesia satánica. Los secretos del culto más oculto. Los símbolos. Los mandamientos. Los rituales. La música satánica y el mito de los mensajes escondidos detrás de un acorde. Los exorcismos. Los intentos de la iglesia cristiana por sacar el diablo del cuerpo. El dominio en Zoho, un mundo oscuro demoníaco se asoma. La semana que viene en Zoho, un informe especial sobre satanismo. Ahora seguimos con el informe especial de esta semana. Nos metemos con la guerra de Malvinas, que fue otra etapa del proceso de reorganización nacional. ¿La rendición en Malvinas provoca la caída del proceso? Sin duda, es claro. Los militares, en realidad, no pensaron que iban a ir a una guerra. Jamás estuvieron preparados. Y la rendición de Malvinas le sacó todas las fuerzas. Prácticamente no hubo que hacer demasiado para conseguir la democracia. Los militares se dejaron llevar. ¿Ellos querían seguir en el poder? Sí, ellos querían seguir en el poder. De hecho, digamos, todo indicaba. Si Malvinas le salía bien, era una carta muy fuerte que se jugaban para continuar en el poder, quién sabe hasta cuándo. ¿Cómo preparó las Fuerzas Armadas su salida? Bueno, en principio dictó una ley de autoamnistía, por lo cual se disculpaban de todos los... esculpaban de todos los primeres cometidos. Los archivos los borraron, aparentemente eso es lo que dicen. Y de esa manera prepararon su salida para luego no poder ser juzgados. Este es el principio del fin. El 30 de marzo de 1982, a seis años del golpe, los sindicatos hicieron un paro general y salieron a la calle a demostrar su descontento. La respuesta de la Junta pareció llegar tres días más tarde con la ocupación de Malvinas. Cuando los países tienen problemas domésticos, se vuelven aventureros en sus políticas exteriores. En ninguna forma hubo una especulación política para volcar apoyo o conseguir apoyo en función de la cuestión Malvinas para el funcionamiento o la subsistencia del proceso. Hay papeles inclusive de la Junta Militar en la época que decía que a partir de una acción que cohesionara a la sociedad argentina, una acción que en este caso fue la guerra de Malvinas, se podía construir consenso para una nueva fuerza política que iba a heredar el legado de la dictadura, el proceso. ¿Y por qué invadió las islas entonces? Porque fue el instrumento para forzar la negociación. ¿Por qué era importante el menor derramamiento de sangre posible en la invasión a Malvinas? Porque el gobierno militar no quería y no preveía una guerra. Lo que la Junta Militar leyó perversamente era el lugar de la Argentina en el mundo. Y por eso cobró la pabaliza que cobró. Esos dictadores eran estúpidos. Nos desjudicaron. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. I felt that very early on, because on our television screens in London, we saw in Buenos Aires and no doubt other places, but particularly in Buenos Aires, the excitement of the population. La verdad que el ejército ha cumplido con los leyes. ¿Qué opino que ya se tenía que haber recuperado las cienas Malvinas ya hace muchos años? ¿Estás contento con esto? Estoy sumamente contento como he exordado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la paz! ¡Es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! Nuestra población mostró cierta fragilidad espiritual que la hizo, en el momento del éxito inicial, entrar en una euforia colectiva tal vez demasiado grande. ¡Oh, inmortal es el grito sagrado! ¿Galtieri en la plaza del 10 de abril no ayudaba a eso? Todo ayudaba a eso. La multitud que estaba en la plaza gritando, no lo incitaba a Galtieri a sentir eso. Es lo mismo. Es todo. Es un fenómeno colectivo. El abril es malo. Solo encorrega a dictadores. Dictadores tienen que ser venidos. Ahí hubo gente que combatió y combatió hasta la muerte y se jugó la vida con un coraje fenomenal. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Con la caída de la mentira de Malvinas, de pronto aparecieron todas las verdades juntas. La indignación de la gente y la incapacidad de los militares por controlar la situación llevaron los hechos hacia un embudo ineludible. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar la dictadura militares! Las Fuerzas Armadas, único caso en Latinoamérica, entregaron el poder en forma incondicional. Como consecuencia de la derrota en Malvinas, evidentemente no podían hacer otra cosa. No quedaba otro camino que entregar el poder. Con la asunción de una nueva junta de comandantes, de inmediato se reactivó la actividad partidaria y se anunciaron elecciones para 1983. Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos. Vamos a ser la Argentina que sencillamente nos merecemos. Pocos meses antes del cambio de mando, las denuncias sobre desapariciones y violaciones a los derechos humanos se hicieron incontenibles. Los comandantes decretan una ley de autoamnistía y elaboran un informe final sobre la represión. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. Ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. Las elecciones favorecieron a Alfonsín, quien asumió en medio del fervor popular. La democracia comenzaba una etapa de afianzamiento, pero la relación entre civiles y militares era todavía una cuenta pendiente de solución. Después vinieron los indultos y el punto final. En el bloque que viene de Soho vamos a tener al presidente Menem y al vicepresidente Rucauf contestándonos si se puede pacificar por decreto. Lo bueno es que no hay coincidencia en esta respuesta. Vamos a otra sección de Soho que tiene que ver con la imagen no es nada. Noche de gala de ballet en el Colón. Te vamos a mostrar los preparativos, los ensayos, los coreógrafos, el vestuarista. ¿Cómo se prepara una noche de negro en el Teatro Colón? Que sigue con problemas que esperemos que Don Renan los solucione. Ahí va. La imagen no es nada. Imagen no es nada. La sed es todo. Hacele caso a tu sed. Sprite. Es un programa bastante ambicioso. No es una coreografía tradicional. Es un ballet bastante complicado. Tengo que enseñarles la coreografía, primero de todo, y luego los rehearsar y los entrenar, tomar los rehearsales, etc., etc., hasta hasta el premio. Es técnica. Pura técnica. Por la posición de los brazos, por la posición de algunos movimientos de las piernas. Te demarca los pasos coreográficamente de cada obra y el estilo de cada obra y te corrige. Nosotros tenemos una clase a la mañana que, bueno, es como religiosa, ¿no? Y después entramos a las 11, que empieza la clase, y estamos hasta las 5 y a veces hasta las 6 de la tarde. Siempre, una o dos semanas antes de que comencemos a ensayar, el material está con nosotros, lo reviso, veo su estado, y a partir de ahí comenzamos los ensayos. Es una semana previa al trabajo de conjunto que hacemos con el ballet. El director de la compañía es responsable por todo. Tengo que estar de acuerdo con los coreógrafos y con los maestros, en este caso los pianistas acompañantes del ballet. Uno tiene que estar muy atento para no equivocarse, porque, bueno, en el escenario hay que estar siempre bailando con la música. El mismo bailarín en diferentes noches puede pedirme diferentes tiempos. Los bailarines están trabajando a todo tren y están haciendo lo mejor posible. La imagen no es nada, la sed es todo. Hacele caso a tu sed. Surprise. Te quiero contar que el 535-2020-2222 está ardiendo. Hay polémica en el teléfono, nos quedamos hasta la medianoche. Si querés participar, llámanos. Dos bandos. Exacto. Se siguen marcando. Bueno, Carlos de Ensenada, 45 años, dice, habría que castigar también a Isabel Perón. Mi hermano es un desaparecido. Ignacio de la Plata, de 12 años, nunca más tiene que haber una dictadura militar porque le hacen mal a un país. Buenísimo, Ignacio. Beatriz de la Plata tiene 53 años y nos dicen que estén libres, también hay que agradecerlo a Alfonsín. Tiene razón. Marta de Lanús, de 46, para que en un país para todo sea posible hay que darle juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices. Mari de San Justo tiene 45 años y nos dice, ¿cuándo van a hablar de los subversivos? Porque hasta ahora solo hablaron de los militares. En el programa pasado, justamente hablamos de las dos situaciones. Aparte, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando ponemos el teléfono al aire y hablamos sobre la dictadura militar, hay gente que es inevitable que nos hable del otro bando y de los subversivos. Y el informe de hoy es sobre una dictadura que fue genocida en la Argentina. María Rosa, de Chacarita, de 45, sería interesante que los militares salgan a matar a todos los ladrones. Palabra de María Rosa. A los ladrones hay que juzgarlos y en todo caso condenarlos. Por favor, no volvamos a repetir los mismos errores. Nos quedamos en el sol, nos queda un último bloque y nos despedimos de este tercero con una pastilla alemán. Nos va a contar cómo era la economía en el proceso. Deme dos, viajo a Miami y me compro tres televisores, a falta de uno. ¿Por qué no eligieron a Martínez de Hoz? Martínez de Hoz era el más claro representante del establishment financiero y económico de la Argentina. Se desregularon los mercados, había precios libres, intereses libres, importación libre, se eliminaron todos los cupos de importación, se sacaron las restricciones a la exportación, se liberalizó muchísimo. Libertad. Valor relativo a la economía, pero no aplicable a las personas y sus ideologías. Las importaciones estaban bastante contenidas. Luego, con la mayor liberalización, aumentaron. Pero nunca fue tan trágico como se dijo de parte de la posición política. En un país cerrado, cuando de repente la gente va al exterior, el hambre por estos productos es tan grande que la gente compra cualquier cosa. Hong Kong es una isla de una colonia de Inglaterra. Hasta el 76 la Argentina tuvo industria. Después del 76, después de Martínez de Hoz, hubo una especie de, digamos, concentración económica, un proceso grande de concentración económica, de posibilidades para que los inversores extranjeros hicieran y deshicieran, y además a la desaparición de la pequeña y mediana industria, o de la industria nacional. Yo creo que fue necesario los 30.000 desaparecidos para que Martínez de Hoz instalara e hiciera lo que hizo. ¿La inflación la heredó el proceso? Sí, sí, no venía fuerte ya de antes. Lo que pasa es que para bajar la inflación había que hacer reformas estructurales que finalmente Menem hizo, y que el proceso no tuvo el poder político por hacerla. ¿Por qué no tuvo el poder político el proceso? Mire, la única forma de tener poder político es con el voto. A la vuelta, en Soho, lo que la dictadura nos dejó, los juicios, el punto final y el indulto. Una conflictiva relación entre civiles y militares que hoy parece superada. Yo siento que los chicos de 15, 20 años no saben mucho lo que pasó. Mis hijos tienen esa edad y no saben mucho lo que pasó. Pero me gustaría más que los hechos de quién es Loperrega, quién es Videla, es que registren qué pasaba distinto. Yo quería ver qué pasaba distinto, hace 20 años qué pasaba igual ahora. Yo le pregunto, ¿es posible que estén estudiando en tu casa y entre de pronto un grupo de policías encapuchados y te arrastran de los pelos en el adulto y en el portullero? Te dicen que no. ¿Es posible que te prohíban estudiar matemática moderna porque es subversiva? Te dicen que no. ¿Es posible que te prohíban escribir una carta en un diario? Te dicen que no. Lo único que dicen que sí, es si es posible que la policía te detenga literalmente en la calle, eso te dicen que sí. Entonces, lo único que queda de aquel sistema represivo y legal es un grave conflicto entre los chicos jóvenes y la policía. La enero de la policía, la paranoia y hasta el acostumbramiento a la impunidad nos dejó la dictadura. Seguimos con nuestra columna de tendencia por Carla Rodríguez. Vamos a hablar de las otras chicas de tapa que aparecían en las revistas y que tuvieron que soportar la censura en la época del proceso. Así como Valeria Mace y Dolores Barrero son hoy las modelos del momento, hace dos décadas ese lugar lo ocupaban, entre otras, Ginette Reynald, Virginia Elizalde y Susana Romero. En este informe hablamos con las modelos de principios de los 80 sobre su trabajo en la Argentina de aquella época. Había como distintas categorías de modelos. Las mannequins, por así decirlo, que vos hacías desfiles y algunas campañas publicitarias de muchísima calidad, digamos de muchísimo nivel, eran una cosa. Después el resto de las modelos que hacían publicidad era otra. No existía que una modelo top mostrara ropa interior. ¿Qué lugar ocupaban las modelos en la sociedad en un momento donde en esos años había un gobierno militar? Tenía un lugar de bastante prestigio. El prestigio, sin embargo, no logró que las modelos quedaran fuera de la censura que la sociedad vivía en aquellos días. En esa época no, no existían las transparencias. Incluso no existían no solo desde el lado de que la gente las usara, sino que los diseñadores no las hacían. Entonces tampoco se animaban a decirte, toma, ponete este vestido y pasá en medio en bolas. Te probabas el vestido y te lo probabas a lo mejor con transparencia, pero la misma dueña de la boutique te decía, bueno, no, 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 le vamos a poner un viso porque a las clientas no les gusta. Los diseñadores no fueron los únicos que taparon transparencias. Las revistas de la época mostraban una moda más bien recatada. A nadie se le ocurría preguntar ni a nadie se le ocurría poner una foto de un desnudo porque seguramente iba a haber algún llamado a la orden, digamos. Desde la dirección o desde la empresa o desde afuera. Pero bueno, ese era el código de la época. Como se ve, durante el proceso en la Argentina, la censura también afectó a la industria de la moda. ¡Cec! 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 Estamos de vuelta en Soho. El próximo 10 de diciembre se van a cumplir 15 años de democracia en la Argentina. 15 años en los cuales sentimos la secuela del proceso. En la Argentina la gente no sabía lo que había pasado. Mi mamá, que es hija de un general, iba a misa con Videla en Olivos, estaba desesperada de que yo fuera a fiscal en el juicio de Videla. Cuando mi mamá vio el caso de Adriana Calvo de Labor, de que tuvo su bebé en el patrullero, dijo, pobre Videla, yo lo quiero porque tengo que estar preso. El proceso fue un tremendo momento de error y horror. La represión no era un problema de loquitos, no eran astis, no eran escuadrones militares, sino era un sistema centralizado de exterminio a la gente. Y un error monstruoso de los comandantes de las Fuerzas Armadas que la asumieron a ellas en el desprestigio porque las convirtieron en una estructura que no cumplió su rol. ¡Ya estamos podridos, eh! ¡Ya estamos podridos! ¡Ya se nos entienden! ¡Ya se nos entienden! ¡No se 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 entienden! Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. El sistema centralizado estaba controlado por los comandantes que por un lado ordenaban cometer los hechos y por otro lado le daban impunidad por medio de la protección, del control de las demás fuerzas del control de los jueces y del control de la diplomacia. La subordinación no es sumisión por el contrario obediencia consciente al impulso de mando del superior. Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. El juicio permitió que la gente aprendiera lo que es la democracia y aprendiera lo que es la dictadura. Condenados en 1986 por la justicia, los comandantes militares estuvieron detenidos durante algunos años. Luego de varias rebeliones militares, el presidente Carlos Menem decidió decretar el indulto de todos ellos, además del de algunos jefes guerrilleros. ¿Se puede pacificar por decreto? No, se puede pacificar a partir de los hechos. Yo creo que con los hechos, con las realizaciones, con ese perdón que significa el indulto, lo que no importa olvido, se puede pacificar a Argentina. ¿El indulto logró pacificar al país? ¿Cómo se dijo? El indulto es la piedra fundamental de la impunidad. El olvido es imposible, pero el perdón es absolutamente posible. Yo tengo menos capacidad de perdón que otros, así que no he perdonado y mucho menos he olvidado, lo cual no quiere decir que viva atado a un rencor. Mi misión, entre otras, era pacificar a Argentina y creo que lo he logrado. La Argentina es el país de América Latina que tiene más apoyo a la democracia. La Argentina es el país de América Latina que tiene mejor integrados sus militares. ¡Compatriotas! ¡Felices Pascuas! Tengamos claro una cosa, que sobre la impunidad es imposible construir un proceso democrático. El otro, que tenemos que buscar la verdad y la justicia para poder construir una sociedad más justa y más humana. En la Argentina este proceso contradictorio generó una fuerza armada totalmente instalada en la democracia, cosa que es un dato positivo. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, ¡nunca más! ¡Silencio en la sala! ¡Silencio! ¡Se dispone personal policial que desaloque la sala! ¿Usted nos daría una entrevista o no? ¿No nos daría una entrevista? ¿Se arrepiente nada más Galtieri? No hay comentario. ¿No? ¿Se arrepiente o no Galtieri? Castellano, no hay comentario, ¿No tienen un deber moral de explicar lo que hicieron? Yo pienso que sí y estoy seguro que lo sienten así, me lo han dicho. Tal vez sienten que no ha llegado el momento. ¿Qué pasa si se empiezan a morir? Sí, no sé. Canal Buenos Aires, República Argentina, LS 82, Canal 7 de Televisión, la dictadura, creo que la conclusión es que no se puede pacificar por decreto, la realidad y el teléfono en SO nos demuestran que no se puede hacer, pero los dictadores fueron indultados por la democracia y nosotros a la democracia la respetamos. Por favor, nunca más y hasta el domingo que viene. Mañana se cumplen 16 meses del asesinato de José Luis Cabeza, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, hace un acto mañana a las 9 de la mañana en tribunales y mañana en el partido de Argentina va a haber un minuto de silencio. Ahora más que nunca es necesario que se esclarezca su crimen. Buenas noches, no sean forros, usen forro. Chao. De esta forma.